Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí Que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin final feliz Yo sé que a esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar que ya no tengo dignidad, que me tiene piedad Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que vivan su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás No, 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 no No rogarte más, tal vez te va a dejar con toda dignidad Viva en su romance, en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con lo estúpida que estás Yo sé que no podrás quererte como yo Así no te amará jamás Oh no, 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 no Oh no, 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 no No, 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 no Sé que no podrás quererte como yo Así no te amará jamás Sé que no podrás quererte como yo Nadie me podrá igualar Sé que no podrás quererte como yo Así no te amará jamás Así no te amará jamás Deja de inventar Sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás Pues conmigo te elevabas en las nubes Por mi manera de amar Y como yo, ¡ja! ¡Ninguna! Sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás Para amar soy perfecta La predilecta en la pasión Sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás Jamás, jamás, jamás que va De tu mente sacarme no podrás Así no te amará jamás Así no te amará jamás Así no te amará jamás Igual no lo encontrarás Así no te amará jamás Quien te quiera con locura Así no te amará jamás Si supieras con la estúpida que estás So Moroccan en las nubes Si supieras con la estúpida que estás Así no te amará jamás Sí apetida que estás No te amará jamás